Arriba El Salvador 503 Aquí te ves Suscríbete al canal Ponte cómodo y disfrute del siguiente vídeo por este canal Arriba El Salvador 503 No se olvide de suscribirte al canal Ponte cómodo y disfrute del siguiente vídeo por este canal Ponte cómodo y disfrute del próximo vídeo por este canal Ponte cómodo y disfrute del próximo vídeo por este canal ¡Suscríbete al canal! Ponte cómodo y disfrute del próximo vídeo por este canal ¡Suscríbete al canal! 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 Música Que se eche un perdedo, que se eche un perdedo, mamá, que se eche un perdedo Música Colochita, ahorita va tu canción Música 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 Esta canción va dedicada para todos aquellos que nos dan comida en la boquita, compa Cuando vamos manejando Cuando vamos manejando Y nos dan un bocadito Ay, qué bonito Y si no la da, no la quiere Cuando vamos manejando Música Yo toqué y llamé y nadie me respondió Yo toqué y llamé y nadie me respondió De pronto se hay una voz que me decía De pronto se hay una voz que me decía Cuchupa cuchicuchupa Cuchicuchupa cuchipucha Cuchupa cuchicuchupa Cuchicuchupa cuchipucha Lo que a mí me gusta Tú no me lo das Lo que a mí me gusta Tú no me lo das ¿Qué es lo que a mí que te gusta más? ¿Qué es lo que a mí que te gusta más? ¿Qué es lo que a mí que te gusta más? Que me eches la comida en la boquita Y después que me la eches que me mueva la quija Que me eches la comida en la boquita Y después que me la eches que me mueva la quija Ay, sí, ay, no Miau, 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 miau Ay, sí, ay, no Miau, 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 miau Ay, qué bonito A los que les echan la comida en la boquita Levante la mano, papá La comida en la boquita Llega Yo toqué y llamé Y nadie me respondió Yo toqué y llamé Y nadie me respondió De pronto di una voz que me decía De pronto di una voz que me decía Cuchupa, cuchicuchupa, cuchicuchupa, cuchipuña Cuchupa, cuchicuchupa, cuchipuña Lo que a mí me gusta, tú no me lo das Lo que a mí me gusta, tú no me lo das ¿Qué es lo que a mí me gusta, tú no me lo das ¿Qué es lo que a mí me gusta, tú no me lo das ¿Quién me echa la comida en la boquita Y después que me la eches, que me mueva la esquija? ¿Quién me echa la comida en la boquita Y después que me la eches, que me mueva la esquija? Ay sí, ay no Miao, miiao, 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 miiao Ay sí, ay no Miao, miiao, 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 miiao ¿Qué es lo que a mí me gusta, tú no me lo das? ¿Qué es lo que a mí me gusta, tú no me lo das? Que pasamos disfrutando nuestro amor, en tu alma te quedan cicatrices, de momentos de dicha y pasión. Te están pasando los años, te perdiste tu represor, y ahora me ve recordando, que yo fui tu gran amor. Los besos que tú me viste, ahora tienes que recordar, momentos que tú viviste, y que nunca volverás. Si tú siempre haces la sangre de mis peines, la nostalgia del cariño que te di, recuerdo que en mi vida tú eras sueño, y peoriste porque lo quisiste así. Yo recuerdo los momentos tan felices, que pasamos disfrutando nuestro amor, en tu alma te lo quedan cicatrices, de momentos de dicha y pasión. Te están pasando los años, te perdiste tu represor, y ahora me ve recordando, que yo fui tu gran amor. Los besos que tú me viste, ahora tienes que recordar, momentos que tú viviste, y que nunca volverás. Gracias. 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 Gracias.